Dile al tiempo que perdone a los años que demoren, que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pilnola de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor, me diste la que mate Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la drogancia, yo lo admito Yo tenía mi alma que borrara, que no te amara, ese río en mi cara Crónica de un agua que anunciara, sin ti mi vida, no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones, y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en sus temblantes Yo le diría al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la drogancia, yo lo admito Yo le diría a mi alma que borrara, que no te amara, ese río en mi cara Crónica de un agua que anunciara, sin ti mi vida, no cuando se hará Ay, chichi, qué bonito sentimiento Ok, no valoré tu amor y me sentí tan sana Y todos los hombres lloran hasta Superman Tú te vas, y yo he quedado, estoy en vela, ya no siendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Oh, 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 oh Ah Oh Dile al tiempo que perdone Que los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo Una pilna hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a que mate Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo tenía mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida lo conduciara Hey, hey, escucha las palabras Tienes mi vida Pero no hay un king Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que de nace Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en sus temblantes Yo le dije al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le dije a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sentí mi vida No conduce a nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento Ok No valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no siendo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Sin tu amor Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pílmula de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo diárese Yo que privado en vencedor Que enganaba en el amor Y me diste la que mate Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no cuando se hará Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Si se dan tus peticiones ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De monalista que dejando en mi habitación Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en sus temblantes Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de travesiste en un hielito Y te espalé por la arrogancia, yo lo admito Y te espalé por la arrogancia, yo lo admito Que no te amara Y se riego en mi cara Crónica de una muerte anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada No valore tu amor y me sentí tan sana Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado sola Estoy en vela ya no siendo los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Y te espalé por la arrogancia, yo lo administro Y te espalé por la arrogancia, yo lo admito Y te espalé por la arrogancia, yo lo admito Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una pílnula de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que ganaba en el amor Y me diste la que amarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Ese río en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conducirá Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en sus temblantes Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Ese río en mi cara Crónica de una muerte Sentí mi vida No conducía nada I'm such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me one of you closest So, baby, come over I think we should give this love a try I'm not only your life 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 Ay, chichi Que maldito sentimiento Ok No valoré tu amor Y me sentí tan sana Todos los hombres lloran He se pegué Nunca estás súper madre Y me sentí tan claro Que el corazón Dime 包括 Más Cuéntate Son